Hola, muy buenas tardes. Estoy acá en el canal de José Zavala, Chirilagua 503, El Salvador. Me encuentro en este momento acá en barrio El Caimito. Vengo acá a visitar a cuñado Fidel Ángel Guerrero. Buenas tardes, Alito. ¿Cómo se encuentran? Estoy, cuñado. Por rebolarme. ¿No se ha sentido que he mejorado? No. Lo mismo, ¿verdad? Pues mire, cuñado, que vengo de parte de un gran amigo suscriptor de mi canal. Hacerle una entrega de 40 dólares. Es duro esto, Alito. No está fácil, ¿verdad? Hay que tener paciencia, hay que pedirle 10 kilos de cuerpos. Le pegan muchos dolores. Sí, todo lo puede. En los huesos está. Sí, en todo lo puede. Con ayuda de Dios, pues, vamos para adelante. Primero Dios, ojalá que hay una bendición de Dios. De tener paciencia, no, hermano. Solamente paciencia. Primero Dios, Dios es grande y poderoso y algún día, pues, Dios habrá. No, pues, le agradezco mucho a Dios suscriptor, porque si Dios te me lo bendiga, pues, Dios te me lo bendiga, pues, Dios te bendiga a tu mamá también. Bueno, primero Dios, ahí lo va a ver en el video. Pues, bueno, cuñado, ahí que Dios me lo bendiga, cuídese mucho. Pase una feliz Navidad y un próspero año nuevo. Ok, feliz Navidad. Todos los suscriptores también. Bueno, pues, voy a dejar este video hasta... Bueno, bueno, hijo. Bueno, pues, voy a dejar este video hasta acá. Voy a desconectar en este momento el canal de José Zavala, Chirilagua, 503, El Salvador.